Muy buenas, si estabas pensando en comprar una sal saludable, este vídeo te interesa. Lo primero que tienes que saber es que una sal es un compuesto formado por la unión entre un añón y un cation. Y la sal que consumimos en nuestra alimentación es clorurosódico, es decir, la unión entre cloro y sodio, un añón y un cation. Y por esta razón a la sal la llamamos sal, porque es una sal, no vas a llamarla Paco. La principal función de la sal es potenciar el sabor de los alimentos y contribuir a incrementar su conservación alargando su vida útil. Y el hecho de que la sal común contenga sodio es lo que hace que sea tan importante controlar su consumo, tanto para no abusar como para no quedarnos cortos. De hecho, la OMS establece una cantidad diaria de consumo de sal de 5 gramos. Es decir, que mediante tu alimentación tienes que intentar llegar a esos 5 gramos, pero sin pasarte. Ya que un mayor consumo de sal conlleva un mayor consumo de sodio y eso se asocia a un mayor riesgo de padecer hipertensión y por tanto enfermedades cardiovasculares. Cierto es que en una población sana y activa, un incremento del consumo de sodio no se asocia a un incremento de la hipertensión arterial. Pero, por desgracia, el que sí sufre ese incremento es el que es sedentario y tiene sobrepeso. Y ese es el 50% de la población. Y por tanto, teniendo en cuenta que de media consumimos el doble, en torno a 10 gramos de sal al día, te interesa, además de moderar el consumo, mover el culo. Sal a hacer ejercicio. Un dato importante que debes saber es que la principal fuente de sal de nuestra alimentación no es la que nosotros añadimos, sino la que viene añadida en los ultraprocesados. Como por ejemplo, patatas fritas, petado con más de 2,5 gramos de sal en tan solo 100 gramos. Carnes procesadas, con más de 4 gramos de sal por cada 100. Derivados cárnicos, con 2 gramos de sal por cada 100. Frutos secos salados, con 5,4 gramos por cada 100. El pan, con más de 1,5 por cada 100 gramos. Caldos de verduras, con casi 1 gramo en tan solo 100 mililitros. Pichas preparadas, con casi 2 gramos por cada 100. Hamburguesas, con más de 2 gramos por cada 100. Como puedes ver, si vas sumando un producto detrás de otro, acabas zampando más sal con pez en el mar muerto. Así que te quede claro que la sal que tú añades no es la que te va a perjudicar. Y cuando tengas que comprar una sal interesante, lo primero que tendrás que tener en cuenta es que sea barata. Porque la sal es barata. Por ejemplo, este kilo de sal gruesa cuesta tan solo 22 céntimos. Este de sal yudada fina, tan solo 24 céntimos. ¿Para qué puñetas vas a pagar por una sal casi 7 euros el kilo? Es decir, 30 veces más por una sal, que la única diferencia es que es rosa. ¿Para qué puñetas quieres una sal de color rosa? ¿Quién te crees que eres? ¿Fresita de gran hermano? ¡Que me estaba haciendo daño! De hecho, la única sal por la que consideraría pagar más es la sal en escamas. Ya que aunque sea consciente de que la sal es una materia prima baratísima, cierto es que el proceso de formación de las escamas es un proceso lento, generalmente suele ser manual, por tanto es más costoso y de ahí su precio. Sal escama, sal es cara. Y en preparaciones como, por ejemplo, una parrilla de verduras, un pescado, una carne, le da unas texturas y unas características organolépticas espectaculares. Los servos de gordo ya me entendéis. Respecto a la sal baja en sodio, se consigue reducir el contenido en sodio sustituyendo gran parte por potasio. A 4,80 euros el kilo, este tipo de sal lo veo sobre todo interesante para aquellas personas que tengan que reducir de forma drástica el consumo de sodio. Pero si no es tu caso, no te interesa. Por cierto, utilizar el término light en la sal es incorrecto, ya que la sal de por sí aporta cero calorías. Y teniendo en cuenta que light significa que el producto aporta un 30% menos de calorías que su versión original, un 30% menos de cero que es, ¿menos 30%? A ver si ahora la puñetera sal va a ser un quema grasas. Si tuviese que elegir una sal entre todas estas opciones, me quedaría con la sal yodada fina y en escamas. La de escamas por su capacidad de enriquecer platos. Y la sal fina yodada, si eres una persona que consume muy poco pescado o directamente no consume, la sal yodada te interesa. Porque al estar yodada, te ayuda a cubrir tus necesidades en yodo. ¿Qué mierda de vídeo? ¿Tanto rollo por la sal? Dame una sal saludable, dame sal. Sal de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!